Tengo aquí trabajando ya muchos años, como 38. El Centro de Documentación es un repositorio de las colecciones documentales gráficas de la Filmoteca de la UNAM. Aquí conservamos, preservamos, catalogamos con colecciones como carteles, fotomontajes, fotografías, programas de mano, libros, revistas, periódicos. Todo lo que tiene que ver con lo que es la exhibición, la producción, la distribución de las películas. Alrededor de las películas siempre hay una gran cantidad de productos que se generan a partir de ellas. Aplicamos algunas veces, cuando es posible, digamos que los primeros auxilios a los materiales que recibimos. Por ejemplo, ahorita la compañera está trabajando con fotografías de un fondo, de un director de cine que se llama Arkady Poitler, para que podamos después digitalizar, catalogar, clasificar. La mayor parte de estas colecciones han sido por donación. Para los investigadores, para los académicos, para quien hace investigación sobre cine, hay documentos de primera mano. Tenemos fondos muy, muy importantes, como es el fondo de Salvador Toscano, y de actores tan importantes como Carlos López Moctezuma, o Fernando Fernández, o directores de cine como Fernando de Fuentes y demás. ¿Se ubican a Carlos López Moctezuma? Ok. Pues era el villano de lujo del cine mexicano, así lo apodaron. Soy el peor de los hombres. Él personalmente hacía esta, digamos, memoria de su actividad como actor, y su hijo lo donó a la Filmoteca de la UNAM. Ella era su esposa, Josefina Escobedo. Nosotros, al recibirlo, se restauró, se lavó el papel, se corrigió el plano, se hicieron injertos de papel para las partes que ya estaban muy dañadas. Todos son documentos de época, como pueden ver. Entonces, ahondar en estos archivos, en estos documentos, además de que es un agasajo, para mí es un privilegio, porque pocas personas tienen acceso a tantos documentos originales, documentos publicitarios, que viajaban con las películas hasta los años 70s, 80s, ¿no? Si ven, por sí mismos, estos son un documento sobre los estilos de la gráfica, la forma de hacer la publicidad. Aquí, por ejemplo, hasta el lenguaje, ¿no? Es el más desalmado gángster culpable de todos los crímenes, perseguido por la justicia, salvado por el amor de una mujer. En el caso de la mujer, donde de primera mano vas a decir, ay, pues esta película decían que no existía, pero aquí está este documento que dice que existió, que se estrenó. El documento es algo invaluable. Tenemos una colección de más de 18 mil ejemplares de películas solo para consulta. Nuestra prioridad obviamente es el cine mexicano. Este, por ejemplo, pues para muchos podríamos decir que Viruta y Capulina no fueron importantes, eran menores, pero hicieron las películas. Hicieron muchas además. Todo es un registro de María Victoria, de la India María, de Calimán, Modisto de Señoras. El Chili Wester, ¿no? El Tunco Maclovio, que a mi gusto es muy bonita, es muy buena. Tenemos una pequeña muestra de lo que es el Video Home. El Video Home, pues es una industria millonaria. Pero además está permeado de lo que está permeado toda nuestra sociedad, que es el narcotráfico. Pésima calidad, pero con una carga sociológica muy, muy, muy intensa. Todos me provocan mucha emoción porque cada documento nos habla de algo muy específico. La memoria es fundamental. Quien no tiene memoria no tiene historia. Quien no tiene historia, pues que Dios lo acompañe porque todos somos productos de un hecho social, ¿no? De un desarrollo no solamente fisiológico, sino de ideas, de arte, de política, de economía, de todo. Y en todos esos aspectos hay una historia, hay una memoria detrás que nos permite precisamente reflexionar sobre cómo era y cómo es ahora, ¿no? Sumergirnos en algo que sí, forma parte del pasado, pero que contribuyó para que estemos ahora acá. Las películas, por ejemplo, que hizo Fernando de Fuentes, su trilogía sobre la revolución, pues si las extrapolamos al mundo actual, pues sí. Ahí ya hay un registro muy marcado de la corrupción, un liderazgo fallido, de muchas cosas, ¿no? Que actualmente tenemos lo que somos ahora. Gracias por ver el video.